Hoy vamos a presentar la segunda carrera popular San Silvestre de Linares, solidaria, como podéis ver, y organizada desde la Hermandad del Prendimiento. Así que ya es el segundo año que se hace, la verdad que es una carrera, la cual desde la organización nos ofrecieron el poder instaurarla en Linares como una tradición, vista la posibilidad y la apertura que hemos tenido en la ciudad con la creación de las carreras a través de la ciudad, un hecho que venía demandándose hace mucho tiempo por los corredores y por los atletas y que, bueno, poco a poco vamos viendo cómo en Linares pues vamos creando ese caldo, esa esencia para crear las carreras populares con un número importante de participantes. Quien me acompaña hoy es Ricardo Camacho en representación de la organización y nuestro querido Agüita, como siempre atleta insignia de la ciudad y un colaborador en todos los eventos deportivos que siempre es necesario porque lo que Agüita aporta pues siempre es de valorar en todo este tipo de eventos. Como sabéis, pues la carrera se va a celebrar el lunes 26 de diciembre, que es festivo, y pasará limitado prácticamente por el casco antiguo. Sobre todo van a mantener el itinerario del año anterior y sí que me gustaría transmitir para conocimiento de la ciudadanía y para los vecinos que viven en esos barrios por las calles que se van a ver afectadas, aunque luego ya pues Ricardo explicará con mucho más detenimiento por dónde transcurre la carrera y los lugares pues más bonitos que se pueden ver en esta participación. Como digo, las calles que se van a ver afectadas este día serán Marín Palomares, la calle Jaén, Pedro Padilla, Cambronera, Don Luis, Iglesia, Campanario, Rosario, General Echagüe, Huarte de San Juan, Campanario, Pilar, Alonso Pobes, Federico Ramírez, Ayala, Cambronera otra vez, Zambrana, Albaicín, la plaza Alfonso XII, la plaza del Gallo, Miguel Cobo y la calle de don Alberto López Poveda. Así como venimos por parte del Ayuntamiento, una prueba que va a contar con todos los temas de seguridad y requisitos que establecemos también desde la Administración local para que la celebración de este evento deportivo cumpla con todas las necesidades que tienen que tener y han respondido por parte de la organización. Por tanto, lo que quiero reflejar es que hay una apuesta fuerte. En este caso, quien pretende, pues como he dicho, convertir esta carrera en una tradición en que todos los años podamos disfrutar de ella y desde luego que por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Linares, pues tiene su respaldo y todo lo que podamos aportar en este caso, pues va a estar siempre a su disposición. Por último, también reflejar los voluntarios que ellos mismos han aportado. También participará el 28 de febrero, como siempre, indispensable en su labor en la ciudad. Y también agradecer por que es necesario siempre su participación a la Policía Local de Linares, pues que haya colaborado también para la celebración de este recorrido y así lo veremos también el día de la carrera, pues con los agentes que participen para cumplir todos los temas de seguridad, tanto para los participantes como para intentar que el resto de la ciudadanía se le ocasione los perjuicios menos posibles en el caso de las calles que se van a ver ocupadas, en este caso por un evento justificado, un evento deportivo de gran respaldo, como vimos el año pasado, y que de luego también nos da esa oportunidad más a la ciudad de convertirnos también en referente en la creación y en la posibilidad de eventos deportivos. Muy bien los que vienen de fuera, de gran tamaño, y también por respaldar, evidentemente, los que vienen de nuestra gente, de la gente de Linares. La segunda San Silvestre Solidaria, ciudad de Linares, que se organiza desde la Hermandad del Prendimiento y Rosario. Es para mí una satisfacción poder presentarla por segundo año consecutivo. Es un objetivo que nos planteamos hace varios años y la verdad que al final se ha conseguido y este año la carrera, en su segunda edición, parece que se afianza un poco más. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Linares, de la mano de Rafael San Pedro, el concejal, y de Raquel Moreno, la jefa de deporte, la gran ayuda y el interés que mostraron tanto el año pasado, desde el minuto uno como este año, para facilitarnos en la medida de lo posible la organización de esta carrera, en un día festivo, dentro de las fiestas de Navidad, en las que siempre es difícil, por temas de tráfico, comercio y demás, organizar un evento de estas características. También quería agradecer, por supuesto, a todos los patrocinadores que vienen reflejados en el cartel y especialmente quiero agradecer a algunos colaboradores que se han implicado un poco más, si cabe, en la celebración de esta carrera, como son Garizur SL, que es la representación de Danone en la provincia, a la Unión Distribuidora Hermanos Martínez, que distribuye Cruz Campo, a la Asociación 28 de Febrero, por supuesto, que siempre colaboran en cualquier tipo de evento, a Atmósfera Sport, de la mano de Víctor Zafra, y a Miki Sport, con Eduardo López, que siempre desinteresadamente se presta a colaborar. Bueno, como he comentado, la carrera la organiza la cofradía de emprendimiento y rosario y está destinada a la bolsa de caridad de la cofradía. Para nosotros, desde luego, es un placer poder unir lo que es el deporte y la solidaridad y máximo en estas fechas. Quería resaltar la implicación y la dedicación de alguna gente de la cofradía que, sin duda, sin ellos hubiera sido imposible organizarlas, como son José Corrales, Jesualdo de Cisneros, Joaquín González y Juan José Relova. La carrera dispondrá de una serie de categorías, tanto en infantiles como en adultos. Las categorías infantiles son... No nos hemos ceñido tampoco a las categorías oficiales que marca la federación, sino que hemos intentado repartir las categorías para que en una carrera que queremos que sea, sobre todo en un ámbito dentro de lo deportivo y competitivo, también con un ambiente efectivo por las fechas en las que se desarrolla. Entonces, hemos intentado unir una serie de categorías para que, sin complicarnos mucho, todo el mundo pueda disfrutar de la carrera. Las categorías serán para los nacidos en el 2002-2003, nacidos en el 2004-2005, nacidos en el 2006-2007 y en el 2008-2009. También después estará, por supuesto, la categoría absoluta y, como no podía ser de otra manera, la categoría de discapacitados, en la cual aquí tenemos a José Antonio, que, bueno, no necesita más presentación, es sin duda el mejor atleta que ha tenido esta ciudad. Y yo mismo, que compito también en la categoría de discapacitados, y, bueno, a nivel provincial y autonómico, pues también hago mis pinitos. No me puedo quejar. En el recorrido nos ceñimos al casco antiguo. En un principio puede parecer que el hecho de que la carrera se desarrolle por el casco antiguo no le da un ámbito de que se vea mucho y demás, pero, desde luego, para mí es un orgullo que se celebre una carrera por esas calles. En esos días tan festivos, movernos por una zona de Linares que muchas veces la tenemos olvidada a la hora de lo que es tema de comercio y demás, no andamos por esas calles lo que deberíamos y demás, y es una zona preciosa de Linares. La salida, como bien ha dicho, la realizamos en la calle Marín Palomares, junto al Corte Inglés, y en el recorrido hemos buscado pasar por algunos sitios que sean representativos de la ciudad de Linares. Pasamos, por ejemplo, en dos ocasiones por la Iglesia de Santa María, se pasa por la puerta del Museo de Rafael, se pasa por la calle del Rosario en dos ocasiones, obviamente, para la Hermandad del Prendimiento, pasar por la calle del Rosario en dos ocasiones con el azulejo de Nuestra Señora allí, pues es el punto más emotivo para nosotros cuando se celebra esta carrera. También se pasa por el Colegio de la Presentación, se pasa por el Colegio de las Esclavas, en la calle allá la pasamos por la puerta de la Hermandad de la Oración, resaltar que es una cofradía también, que el otro día estuve viendo su bolsa de caridad, impresionante también el trabajo que realiza esta cofradía para este tema. También se pasa por la puerta del Colegio Europa, pasamos muy certita al lado del estudio de Bélin, que es otra persona que a la hora de ser solidaria y prestarse a cualquier evento, siempre lo tenemos ahí, y también pasamos por la puerta de las Hermandades de la Columna, del Rescate y del Nazareno. Y otro punto en el que a mí me encanta y los corredores van a disfrutar mucho es cuando también se pasa por la Plaza Alfonso XII y la Plaza del Gallo. Sin duda para mí es un recorrido precioso y para disfrutarlo ese día. Invitar a todos los presentes y a todos los que a través de ustedes vean esta presentación, que se animen a ser solidarios ese día. La carrera costa de unos tres kilómetros y medio, cualquiera se lo puede permitir. A parte de las categorías que he mencionado, después estará el premio al mejor disfraz y también el premio al mejor grupo de disfraces que vayan en grupo, con lo cual es una carrera para disfrutarla y sobre todo para ser solidarios en la Navidad. Muchas gracias a la Cofradía del Prendimiento y a todos los compañeros que tengo ahí, que desde la primera edición del año pasado llevamos ya muchos años, y muchos de los que están en la Cofradía del Prendimiento haciendo atletismo, y llevamos muchos años que queríamos organizar una San Silvestre aquí en Linares. Y por fin, el año pasado, la Cofradía del Prendimiento, junto con Ricardo, Joaquín González, Relova, José Antonio Corrales, Jesús Aldo, Agustín, se sacó esta iniciativa adelante y darle las gracias por contar con mi colaboración y con mi experiencia en la organización de carreras populares aquí en Linares. Y para mí la verdad que es una satisfacción estar ayudando en esta carrera San Silvestre porque esta carrera no es solo una carrera popular. Yo quiero decir, decirlo aquí, y ya que tengo la ocasión de colaborar en esta San Silvestre, de que cada vez que se acelera una carrera popular aquí en Linares, la verdad que es muy positivo. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? Porque a la vez la mayoría de las carreras que se llevan en Linares, igual que esta San Silvestre, es para ayudar a muchas personas que son muy necesitadas. ¿Qué es lo que se hace con esta San Silvestre? Para la Bolsa de Caridad, para Cáritas, y animar a los niños, a las familias, a cualquier persona, independientemente de su edad, de su edad, de si es discapacitado o no discapacitado. Que eso es lo más importante, hacer deporte. Y estas carreras que se celebran, como la Nocturna, hay varias manos, Niños Saharaui, la San Silvestre, lo que se junta es el hacer deporte. Transmitir a los niños que lo más importante en el deporte, y a través de estas carreras, demostrarles los valores, el valor humano, el esfuerzo, la superación, y sobre todo que a través del deporte se ayuda a los más necesitados. Por eso os invito a participar el día 26 a todos, incluso a vosotros que estáis aquí, a los medios de comunicación, ¿por qué no vais a correr vosotros? Incluso a la gente, a los que estáis en el ayuntamiento, a todos. Todos podemos hacer deporte con nuestras familias, con nuestros niños, con nuestros sobrinos, y correr en esta San Silvestre, porque es una carrera, una iniciativa, que es ejemplo, es ejemplo para la ciudad, para todo el mundo. Y como que ya lo ha dicho prácticamente todo, Ricardo, que no tengo más nada que aportar, lo único es que es el día 26 de diciembre, la primera carrera es a las 11 de la mañana, con la categoría Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, y a las 12 de la mañana es la categoría absoluta, con unos 3.500 metros aproximadamente, por el casco activo, categoría absoluta, veterano y discapacitado. ¿Discapacitado? Pues sí, discapacitado. Eso es muy importante, en todas las carreras linares, incluso en la provincia, porque a nivel nacional, no puedo pasar la ocasión, se está promocionando el local de deporte inclusivo. Cualquier persona puede hacer deporte. Nunca es tarde para hacer deporte. Yo animo, es lo que hago, es mi vida, y yo animo a hacer deporte. Y ahí tenemos una ocasión de empezar a hacer deporte y llevar una vida sana, porque el deporte es salud. Y ahí es lo que se hace. Con esta san silvestre, de que participéis, o animéis, y ya nada más que aportar. Lo único sí que las inscripciones, son 5 euros, ¿no, Riqui? Son 5 euros. Se aporta la bolsa de caridad y se puede hacer para la gente de afuera, para que quede ahí plazcado, en secretaria, secretaria, arroba, prendimiento, y rosario, punto com. Luego se puede hacer en artesanía San José, la calle Nueva, y atmósfera spot. La inscripción son 5 euros. Y a ver si se puede apuntar el número de cuentas. Está también el cartel ES 08 30 67 00 45 07 11 48 94 38 20, de caja rural. Y también se aporta un litro de leche y azúcar. Las categorías Benjamín, como ha dicho Ricardo, son 2008-2009, pero son solo los tres primeros clasificados, sin indistinción de sexo. Si entra un primer masculino y dos femeninos, pues los dos femeninos, son tres trofeos. O si entra un femenino y un masculino y un femenino, pues son tres trofeos. Alevín, infantil, la categoría absoluta, dejadas plasmadas, y claro que son más que tres, hay más que dos categorías. Los tres primeros absolutos, tres primeros femeninos, discapacitados masculinos y discapacitados femeninos. Que no hay categorías. Es un día de fiesta y lo importante es correr, hacer deporte y sobre todo animar a que terminen el año corriendo. Y nada, y dar la gracia a la Cofradía del Prendimiento, a todos los coladores, a la Concejalía de Deportes por el apoyo que están teniendo en la San Silvestre y yo creo que ya no tengo más nada que aportar. Y que muchas gracias otra vez a la Cofradía por contar conmigo. Gracias. 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 Gracias.